Él es una parte más de nuestra familia, en especial para mí, representa muchas cosas, representa valor emocional, porque llegó a mi vida en un momento en que yo estaba pasando la pérdida de mi papá y de una pareja y la verdad era algo cansado para mí, ir de terapia en terapia, sobrellevando cierta enfermedad emocional y él fue un apoyo muy grande, de hecho creo que fue todo el apoyo emocional, es como un ángel que llegó a mi vida. Ella es Carmen Ruiz Villarreal, quien clama para que le devuelvan a su mascota Otagua, un perro raza pomeránea color negro que fue sustraído del automóvil en el que viajaba con uno de sus dueños. Pese a que su propietaria Carmen ha ofrecido una recompensa, los presuntos captores se han negado a devolverlo. La distracción ocurrió el día 11 de junio, alrededor de la 1 de la tarde, a la altura de la Novena Sur, frente a la terminal de autobuses Aexa. Mi hermano se estacionó en doble fila nada más para bajar una maleta y a una persona que nos iba acompañándolo a él en ese momento. Él no se percató porque el carro incluso quedó encendido con el clima por el perrito, nada más se bajó a dejar la maleta menos de un minuto y regresa y él se arranca pensando que el perrito viene en la parte de atrás porque venía dormido. Al vehículo se acercó una persona que es limpia parabrisas, que tiene como referencia una cicatriz en el rostro, que ellos lo ubican bien y que abrió con intención de sustraerlo, pero pues el perrito se echó a correr. Mediante las redes, yo he ofrecido una recompensa y estoy tratando de localizarlo, pero pues la información que me mandan a veces es errónea, a veces no sé si nada más es por algún bien económico que están esperando a cambio, pero no hay nada en sí que me diga dónde es el paradero del perrito. Otago es un perro que requiere medicación diaria, por lo que la dueña pide a los captores que lo devuelvan, ya que teme que por falta de tratamiento su vida esté aún más en peligro. A mí lo que me preocupa es que está enfermo y que a veces me comentan las personas que los perritos que se desaparecen por lo regular están enfermos, pero pues en este caso mi perrito cuenta con el certificado de que sí está enfermo, que no lo estoy haciendo simplemente para que lo regresen. De hecho yo por eso ofrezco la recompensa, si fuera nada más eso de que regresemelo, de verdad que no haría tanto movimiento, pero a mí lo que me preocupa es la vida de mi perrito porque para mí es algo que es muy relevante, que tiene mucha validez y que yo sé que algunas instancias no le dan como que esas significado a los animalitos y que es muy lamentable, que hace mucha falta ciertas reformas en materia penal para poder apoyar estos temas. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.